MADRE Ay, que me muero por ellos y ellos se burlan de mí, y ellos se burlan de mí. MADRE Las dos niñas de sus cielos han hecho tanta mudanza, que la color de esperanza se me ha convertido en Dios. MADRE Yo pienso, madre, que vi mi vida y mi muerte en Dios. Ay, que me muero por ellos y ellos se burlan de mí, y ellos se burlan de mí. MADRE 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 MADRE